Happy birthday, mi amor Aguanta, que dice atrás, que dice atrás No, no, que dice Se me chispo, tío Noticiando, ando, a gente caminando Que, 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 que Ya Y en otras noticias noticiosas Mujer se casa con ella misma Luego es infiel ella misma Y luego culpa a los hombres ¿Tú comprendiste lo que acaba de pasar? No, ni idea Manu, Manu respondió a tu historia ¡Qué hermosa! ¡Es hermosa! ¡Gracias! ¡Sama, sí, te rico, licioso! 10 de mayo, Manu respondió a tu historia ¡Qué hermosa! ¿Por qué estás tan hermosa? Manu respondió a tu historia otra vez Ayer te vi No eras así No eras así Lo que hace el filtro Yo soy una persona Con cabeza que razona Y si esta es una farsa Se destruirá la confianza ¡Un dinosaurio! Amor, fíjate que no tenía nada que hacer Y nos casé Sin tu consentimiento ¿Qué? Certificado ¿Qué opinas? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Me enamoré Te dije ilusiónalo No ilusiónate Creo que el estafador resultó estafado Díganme, ¿cuál es su nombre? Carlos Qué curioso Carlos con C De culpable Es bueno Me rindo Y en otras noticias Random Dude, your soda's on your car Your soda's on your car Fulbolista nigeriano Se divorció de Miss Nigeria 2013 Y se casó con Miss Nigeria 2014 Si Un gran cambio Mi mamá ¿De qué te ríes tanto? Yo Camaleo Este yo no entendí tu chiste Y en otras noticias bien noticiadas para noticiar gente bien curiosa ¿Qué? ¿Qué? Y en otras noticias random Senado prohíbe cinturonazos, pellizcos o golpes corporales a hijos Ya, es tarde Quince años tarde Cinco padrinos mágicos captados en cámara en vida real Quiero visitas chingada madre ¿Alguien puede quitar la cara de cuy de la foto? Bueno, me voy a trabajar Veinte minutos después Maldita sea El tapabocas para conocer a los suegros perfecto no existe Porque... Soy el más perrón aquí Hola, oye, ¿te puedo pedir un favor? ¿What the... Te había bloqueado? Ah, los misterios de la vida Olvida eso ¿Puedes o no? No sé, ¿de qué se trata? No puedo creo Ay, hazlo por el amor que tuvimos alguna vez ¿De qué amor me hablas? Si me engañaste con tu mejor amigo Te amo ¡Pero no te vale lo que me has hecho! Supéralo Supéralo Yo solo quería decirte Que si me puedes regalar tu camisa Que dice King ¿Para qué o qué? Es que yo tengo la de Queen Y entonces si tú me regalas la de King Podría dársela a mi novio Para que no me guste dinero Miserable, todavía tienes el descaro de decir eso Oye, no me gusta verte triste Lárgate Lárgate, porfa Ella, eres el único chico con el que hablo También ella Yo viendo cómo están todos dormidos en mi casa Mientras me voy al trabajo ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? Y en otras noticias terroríficas ¡Hola, niños! Video viral capta a un fantasma Detrás de este profesor que daba su clase virtual ¿Qué demonios haces, hermano? Tienen que salvarme, hermanos Esto es una porquería Por Dios, tengo miedo Una hora aquí Son siete años en la tierra Bien, esperemos ocho minutos ¿Qué? A ver, a ver No entendí Díganme que no fue lo único Mientras tanto En los comentarios Güey, ese meme parece tarea Sí, es cierto Sí, es cierto Primer comentario Que no entendí Al principio no entendí Y al final Tampoco A ver Ocho minutos es aproximadamente un año Por lo que volverán para el 2021 Ah, ya Habla así Habla así ¡Oh, man! Lo sospeché desde un principio Uy, uy, uy Uy, uy La neta, ya me prendí Oiga, señor, cálmese El diablo esperando un solo movimiento Noticia de último minuto Tengo el taco de polo Tengo el taco de polo Dice, dice Ah, con chesu Dice ¿Dice qué? Dice polo de Cristo Mujer chismosa queda atrapada En puerta de casa ajena No robarás Mateo 19 Dice Oh, rayos Quiero compartirles este hack Que he estado aplicando La raza que mide menos de unos 60 Cuando se baja de su cama Estuve cayendo Por 30 minutos Duré 3 minutos pensando Que era un cuello ¿Qué? ¿No es un cuello? ¿Qué estás hablando? A ver, a ver, a ver Piensa, piensa Piensa Piensa, piensa, piensa Me doy Cacaroto El resto está en tus manos Prometió nunca más tocar una botella O lata de cerveza Ya lo tiene Hombre de palabra Y en otras noticias Bien noticiosas Impresionantes Abuelito de 92 años Abuelito de 92 años no abandona la universidad A pesar del reto de tomar clases en línea Tienes agallas campeón Agallas y blanquias Muchas amigas Música 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 Música